...gente para estas fiestas. Cidra del Valle, más de 50 años, endulzando momentos, mira. Llega el momento de la música electrónica, tenemos a Barto Mora, DJ, productor. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bueno, un día muy especial, muy particular. Estuvimos ayer a la noche realizando la fiesta de cierre de la productora, con DJ, con músicos, con relaciones públicas. Vine hoy con Marcelo Suárez, que nos va a contar un poco de cómo estuvo ayer la noche la fiesta nuestra. Mirá, la verdad, vinimos prácticamente sin dormir. Pero estamos muy felices, muy felices de lo que fue ayer. Más de 30 artistas en dos niveles diferentes. Bueno, y como nobleza obliga, en Club B55, aparte, bueno, todos saben que fue la fiesta de Dan Group, ¿sí? Quiero agradecerle, por favor, a esta gente que estuvo desde el día de ayer, desde las 5 de la tarde trabajando, sin parar, se fueron a las 4 de la mañana, bueno, y nosotros que nos quedamos hasta el último momento, ¿no? Por supuesto. Sí, Dama, Marcelo Lali, Misam, Carlos Gato, Alan Misau, Joaco Cabrin, Fran Rivara, me los traje así en un machete porque me iba a olvidar todos, así que... Fabián White y Linda Mafia, no sabés qué banda de música electrónica, espectacular. La verdad que nos quedamos todos con la boca abierta, con bailarines, bailarines que trabajaban con ellos, espectacular. Diego Espadafora, Walter Marino, Fernando Villalba, Adrián Palermo, Manfred Macía, Apu Senpai y Elemental Flavor, no sabés, una banda de música, perdón, que hacen baile callejero. No, todos con la boca abierta, bailaron arriba, bailaron abajo, la gente de la calle se paraba a verlos. Bueno, genial, no sabés. Jorge Ferreira, Cris Severi y Hernán Paredes. Sí, muy buenísimo. A esta gente les queremos agradecer haber participado el día de ayer y haberse quedado hasta el final, por supuesto. Qué bueno. Aparte de la onda, bueno, lo que hablábamos el otro día, la comunicación, la conexión con la gente, la posibilidad de juntarnos, de celebrar, disfrutar, compartir e intercambiar, por supuesto, proyectos y generar nuevas cosas. Mañana los quiero invitar a todos los chicos, vamos a estar tocando en el Buenos Aires Live, es Sarmiento1272, va a estar tocando Estadium, Sidama, que vino de Marbella, ya estuvo en la primera presentación el viernes pasado y mañana tocamos juntos, Fer Ferreira, Santi Rossi y yo que voy a estar presentando Group Therapy, que sale, si Dios quiere, el sábado en todas las tiendas digitales. Ay, qué bueno. Así que, bueno, nada, cerramos ya de bien arriba. ¿Y durante enero y febrero van a la costa? Durante enero vamos a estar yo, particularmente, en la costa, él va a estar también haciendo costa, Punta del Este. Ya tenemos Mar del Plata, Punta del Este, tenemos Villa Gésel, ya está programado. Buenísimo. Antes de cerrar, no se olviden, pueden votar en el DJI D, el ranking de D-Jockeys de la República Argentina, www.facebook.com barra DJD Ranking Top 100 ARG, si no buscan Ranking Top 100 Argentina en el buscador de Facebook, que le va a ser muchísimo más fácil para poder votarlos. Y como siempre, todas las novedades de música electrónica, www.dam-mediogroup.com.ar. Nos veremos, si Dios quiere, el año que viene. Porque ya los próximos viergores son 25 y primero, así que nos vamos a estar encontrando. Un placer, un placer tenerlos, ¿eh? Igualmente, pero. Muchos de los alegros nos alegran con su música. Buenísimo. Hasta el año que viene. A ustedes, un gusto. A los chicos con nosotros. Ahora sí, querés un trabajo independiente que te permita manejar tus salarios, emplear tus ingresos, Romanares de Empresa.